Bienvenidos lasallistas a esta nueva emisión de Entrevistas en la Salle, un programa dirigido por los alumnos de quinto semestre de Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Joana Mesa y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Como ustedes saben o no, hay un departamento que se llama Moblea Académica aquí en la Salle donde pueden venir personas del exterior o nosotros vamos a otros países o dentro de México. Y hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a darle la bienvenida a Cristina. Ella es una alumna que viene de la Universidad en España de Sevilla. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, bien, bueno, aquí estamos. Oye, a ver, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia buena, mala de venir de un continente distinto? Bueno, pues la verdad ha sido muy buena, solo llevo un mes, pero sí estoy conociendo lugares que me encantan. La verdad que es muy distinto los paisajes, la gente, la forma de vida, el tema de la universidad también es muy distinta, esto es un campus, la forma de enseñanza también, entonces por ahora son cosas positivas, todavía queda tiempo, pero pues veamos cómo va. Pero todo bien hasta el momento. Sí, todo bien. Oye, ¿qué carrera estás estudiando? Bueno, pues estoy estudiando Administración y Dirección de Empresa en España, solo que aquí pues sí tengo como un mix de licenciaturas, entonces doy algunas asignaturas de Administración, otras de Contaduría y otras de Mercadotecnia. Una combinación de todo, ¿no? Sí, es un poco rico. Pero está padre porque así puedes conocer más personas. Sí, no, la verdad está muy bien porque así al final como que estás en distintos grupos, conoces a más personas, te adentras en distintos como grupos de personas que al final también son distintas carreras, distintas formas de pensar o como que también distintas formas de costumbres o lo que sea y pues al final todo eso suma, todo es bueno. Oye, ¿y nos podrías platicar cómo fue el proceso de venir para acá? ¿Por qué decidiste México, Cancún? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a venir acá? Y si fue muy difícil el proceso. Vale, pero primero elegí Cancún porque, bueno, tenía muy claro que quería venirme a México, quería cruzar el charco, venir a otro continente y si podía ser México mejor. Me dieron dos, tres opciones y la verdad pues de todas las opciones, Cancún con sus playas, sus paisajes y su cultura, pues decidí venirme a Cancún. Y luego pues sí fue muy difícil el proceso, la verdad que tienes que hacer como, creo que tuve que hacer como 10, 15 papeleos. Entonces la verdad sí se tarda un poquito el proceso, yo empecé mi proceso como en enero y hasta casi abril-mayo no sabía si podía venir o no. Entonces sí fue largo, pero la verdad valió la pena porque ya estoy aquí. Y sí, por ejemplo, yo no tuve ni siquiera pedir visado porque estoy menos de seis meses, pero sí es verdad que como eso sí es una facilidad porque al final pedir visado sí que es bastante largo. Y nada, es verdad que pues si fueron bastantes cositas simples, se pueden hacer, no hay problema y luego pues merece la pena porque vives una experiencia fuera de tu casa, conoces nuevas personas, vives nuevas experiencias y la verdad pues por ahora estoy muy contenta. Y ha sido muy difícil adaptarte a esta forma de enseñanza porque me decías que son como distintas, ¿no? ¿Te ha sido fácil adaptarte? Sí, por ahora me está siendo muy fácil adaptarme porque realmente lo único como que es distinto es que aquí es como por competencias, es decir, como que tú aprendes haciendo cosas. En España es más tradicional, entonces es como que tú aprendes leyéndote el libro, memorizando el libro, haciendo el examen final y ya está. Entonces en mi parecer es mejor esta enseñanza porque al final lo vas haciendo poquito a poquito y el esfuerzo lo vas haciendo como gradualmente. No es de repente todo en un examen o porque eso al final genera estrés, genera... Como no aprendes igual, entonces es verdad que sí me gusta más y me he adaptado mucho mejor a este sistema, la verdad. ¿Tú recomendarías a tus compañeros de España que se vinieran a México, a Cancún? Sí, yo creo que sí, o sea, que vengan porque lo van a pasar súper bien. La enseñanza es distinta, van a conocer nuevos sitios, nuevas personas, nueva cultura y para mí como que eso enriquece también tu forma de ser, tu forma de pensar, te abre la mente. Así que yo sí, siempre lo recomiendo. Ya saben, si ustedes se quieren ir de intercambio, la oficina de movilidad académica está en el edificio B y ahí con mucho gusto los atienden y les pueden ayudar a irse a la universidad que ustedes quieren, al lugar donde ustedes quieran, como Cristina vino para acá. Muchísimas gracias, Cristina, de verdad te agradecemos de estar aquí, que estés aquí con nosotras. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como la Sayi Cancún en todas ellas. Mi nombre es Joana Mesa y de verdad fue un gusto tenerte aquí. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!